En este momento, porque las medidas sanitarias así lo permiten, el ente regulador puede seguir con su tarea habituales, que son las verificaciones de los medidores. Hoy nos encontramos en la localidad de Pirané y mañana en la localidad de Palo Santo para hacer las pericias de reclamo de daños de electrodomésticos. Es importante destacar que para llevar adelante todas estas tareas hemos sido capacitados en el Hospital de Alta Complejidad, cual queremos extender un agradecimiento porque ha realizado una capacitación a todo el personal. ¿Capacitación en el sentido de lo que es la bioseguridad? La bioseguridad en el trabajo, porque en el caso del daño de los electrodomésticos, el personal del ente regulador debe ingresar en algunas ocasiones a los domicilios de los usuarios. Entonces, al obtener todos los equipos de bioseguridad y la capacitación para poder utilizarlos, no ponemos en riesgo ni al usuario ni al personal del ente regulador. En el caso de querer realizar una denuncia, ¿de qué manera la están recepcionando en este tiempo? En este tiempo lo estamos haciendo de manera remota, a través de los canales habilitados. Puede ser a través de las vías como, por ejemplo, el Facebook, a través de los correos electrónicos, o también a través de las líneas telefónicas habilitadas, evacuamos la mayoría de las consultas que realizan los usuarios. Es totalmente online, el usuario no necesita acercarse. Se puede hacer desde cualquier espacio de la provincia de Formosa, porque estamos en todo el territorio, y articulamos con los diferentes municipios de la provincia.